Música En Manta, provincia de Manaví, el arquitecto Miguel Camino está al frente de un proyecto que puede ser el despertar hacia una arquitectura hecha de caña. Estos modelos permiten aplicar las tecnologías de la costa, las tradicionales. Si ven que es caña, enlucida por afuera, con arena cemento, para protegerla de la intemperie, pero por dentro queda la caña vista. La idea es que la casa sea amigable, que sea sana, con materiales nobles, pero que también crezca conforme crece la composición familiar, mejora la economía, porque los terrenos sí tienen que tener unos 200 metros. El proyecto contempla casas de una y dos plantas, respetando la tradicional forma de construir del manavita. Además, Miguel está implementando técnicas ancestrales de construcción con sus estudiantes. El bareque y el enquinche están entre las principales a aplicar. Esta es una de las técnicas ecológicas tradicionales, debido a que utiliza materiales que son biodegradables y sostenibles. El enquinche se elabora a través de estiércol de animales, en este caso burro, vaca y algunos otros desechos y excrementos que propiamente son biodegradables. La paja, que es un aglomerante que hace que todo se fusione. Las diferentes nanometrías de tierra, en este caso arcilla y también de limo, que es una mezcla de la segunda capa vegetal. Esta singular mezcla biodegradable sirve para recubrir las paredes elaboradas con caña guadúa. El proyecto busca beneficiar al usuario y al proveedor. ¿Qué queremos? Que el dinero vaya al campo. El campesino nos entregue semiprocesado la caña guadúa, con lo cual recibiendo más dinero va a sembrar más, va a mejorar el medio ambiente.